La presión es intensa y la sangre se mezcla en sudor En un oscuro huerto, delibera el amor y el dolor Ha sufrido abandono, sus amigos dejaron de ser El tiempo se ha cumplido y el verano es muy frío en Jesús He llevado ante hombres perversos Tentas en sus ojos, puñetazos sin razón Consumado es Consumado es Un grito de victoria El fin del sufrimiento Nos dio la libertad Consumado es Consumado es La deuda se ha pagado Su sangre ha sellado La solita paz Le quitaron sus ropas Y golpearon su espalda Sin más Le pusieron un manto Y te dieron corona de espina Va llevando la vida De madera pesada en sus hombros Y un sendero de piedras Y el volgota espera en silencio Lo acuestan sobre la madera Clavos que atraviesan Clavos que atraviesan Sus manos y sus pies Consumado es Consumado es Consumado es Consumado es Un grito de victoria Un grito de victoria El fin del sufrimiento Nos dio la libertad Consumado es 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 Le pusieron un mando y tejieron corona de espinas Va llevando la vida de madera pesada en sus hombros Y un cestero de piedra y el golgota espera En silencio lo apuestan sobre la madera Clavos que atraviesan sus manos y sus pies Consumado es En Caravana y a la hora nace Un grito de victoria Era el fin del sufrimiento Nos dio la libertad Consumado es Consumado es La venda se ha apagado Su sangre ha sellado La absoluta paz La absoluta paz Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga ¡Viva la paz! 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 ¡Gracias!